El gobierno provincial convocó a los gremios de la salud a una nueva reunión paritaria para este martes por la tarde, donde esperan finalmente llegar a un acuerdo salarial. Hay prevista una reunión o un encuentro paritario para esta tarde a las 18 horas, del que van a participar los paritarios del gobierno, los paritarios de los gremios que representan al sector de la salud, en un esquema de preocupación, digamos, porque la falta de acuerdo, digamos, está impidiendo al gobierno liquidar los aumentos salariales y sobre todo poner en marcha también el esquema de regularización de profesionales médicos contratados, que sin acuerdo paritario no se puede llevar adelante, de forma tal que, bueno, en ese marco y con la mejor predisposición para aclarar cuestiones, para ir produciendo un intercambio fructífero con los representantes de los gremios, podamos salir de esta situación atendiendo a que en la provincia de Santa Fe hay alrededor de 9.000 profesionales en el escalafón médico y creo que una respuesta, digamos, sensata y racional sería poder a partir del mes de marzo estar produciendo los aumentos salariales y para el conjunto, para la totalidad de los médicos, también el proceso de regularización que tenemos previsto llevar adelante y que requiere acuerdo paritario. Los descuentos en realidad no es ni voluntad del gobernador ni de la ministra producirlos o trabajar en ese esquema, digamos, que en tal caso se da sobre quienes no fueron a trabajar ese día y que no se da por una decisión sino porque hay una normativa legal que así lo indica, digamos, justamente los acuerdos paritarios son los que también permiten en caso de las medidas de fuerza obviar los descuentos y bueno, trabajamos con la expectativa de poder a partir de esta tarde tener estos tres puntos resueltos. El ministro de Trabajo sostuvo que la propuesta realizada a los gremios es positiva y destacó la cláusula de revisión. Prácticamente la totalidad de los sectores ha aceptado la oferta del gobierno, una oferta que lógicamente fue trabajada. Ustedes recuerdan que desde que iniciamos el proceso o que pusimos en marcha el proceso en los primeros días de febrero hubo varios encuentros. De los encuentros con todos los sectores lo que fue haciendo el gobierno fue tomando las opiniones que se suministraban en cada una de esas instancias y formular una propuesta global con el aporte de todos los sectores, digamos, y a partir de allí se hace una síntesis y una propuesta general que trata de atender los distintos puntos planteados. Hoy tenemos en ese marco y después de ese proceso una aceptación que incluye a los 150.000 trabajadores de la provincia, una oferta que además tiene revisiones, tiene cláusula de garantía por si la inflación va por encima de lo que es la previsión que originalmente tuvo el gobierno, de forma tal que allí hay suficientes mecanismos como para garantizar que el salario preserve poder adquisitivo.